Llega una ola de calor a Buenos Aires y a otras provincias, por eso te dejo algunos tips que desde la alimentación pueden sumar. El más importante, andar tomando agua a lo largo del día, por más que no sientas sed, no esperes a tener sed para tomar agua. A esa agua le puedes agregar gotitas de jugo de limón exprimido y una pizca de sal, te ayuda a reponer electrolitos que también se pierden el venzudo. Si tenés niños o ancianos a tu cargo, también presta especial atención a ellos. También prestar atención a embarazadas y mujeres lactantes. Por más que tener muchas, muchas ganas de tomar una cerveza bien fría, no es la solución. Evita las bebidas alcohólicas porque justamente te ayudan a deshidratarte. También evita otro tipo de bebidas como gaseosas, azucaradas. Tené cuidado con otras bebidas diuréticas como algunos tés de yuyos, el mate, el café. No quiero decir que no lo tomes, pero acuérdate de también tomar agua. Consumir frutas y verduras principalmente crudas. Y más que nada aquellas que tienen gran contenido de agua, como sandía, melón, todo lo que sean cítricos, frutos rojos, frutillas. Puedes consumirlas solas o en licuados. Todos los vegetales en general tienen un gran contenido de agua. Pero más que nada todos los vegetales de hoja, pinaca, selga, rúcula, acusay, zanahoria, tomate, brócoli, colifloro, repollitos de bruselas. Evita comidas picantes, frituras y comidas muy pesadas. También evita las comidas muy abundantes. No te olvides de usar ropa clara y evita hacer ejercicio a las horas pico de calor. Y por supuesto mantenerte en lugares ventilados. Si tenés mucha temperatura, sentir náuseas, vómitos, errores de cabeza fuertes, palpitaciones, cálambres musculares o algún otro síntoma fuera de lo normal, comunicate con el centro de salud más cercano.